¡Bienvenidos, viajeros intergalácticos! La versión 10.8 de Teamfight Tactics llega con una constelación de novedades, entre las que figuran dos mecánicas de galaxias inéditas, un nuevo y oscuro protagonista y niveles de sinergia adicionales para destruir al oponente a la velocidad de la luz en el juego tardío. ¿Listo para explorar un nuevo sector del universo de TFT? ¡Acompáñame a ver los cambios! La mecánica aleatoria de galaxias le da un inesperado salto cuántico a la convergencia, y en esta versión se incorporan dos nuevas galaxias. ¿Eres fan de la estrategia de hiperrotación de la tienda? Si tienes suerte, visitarás el sector de intercambio, en el que cada jugador podrá refrescar la tienda gratis una vez en cada ronda. Pero cuidado, algunos oponentes podrían optar por engordar sus alcancías y darte una sorpresa en el juego tardío. En la galaxia superdensa, todos reciben una fuerza de la naturaleza al llegar al nivel 5, con lo que será más fácil reunir composiciones de grado alto. Con las nuevas sinergias de 6, 8 y 9 unidades que agregamos, esta galaxia nos cae como anillo al dedo. Recuerda que ahora hay más probabilidades de toparte con cualquiera de las galaxias especiales, así que aprende cómo sacarle jugo a cada una. Desde las sombras cósmicas emerge una nueva amenaza. Seraph se incorpora a las filas de los hechiceros y estrella oscura, con una habilidad que desata una lluvia de mortales meteoros sobre el enemigo. Aunque carece de movilidad, su enorme potencial de daño lo hace indispensable en las composiciones de hechicero, especialmente si quieres llegar a su nueva sinergia de 8 unidades. Para hacer frente a esta oscura amenaza, las guardianas estelares reciben un pequeño refuerzo con el buff a Syndra, quien aumenta su rango de autoataque. De esta forma podrá repartir dolor desde una distancia más segura y sin tener que desplazarse demasiado. Los enamorados celestiales Shaya y Rakan también recibieron ajustes, mientras que Shaya recibió una mejora a su bonificación de velocidad de ataque, cambiamos la forma en la que funciona la habilidad de Rakan. En lugar de saltar hacia el enemigo atacante, ahora seleccionará al objetivo más lejano a un máximo de 3 hexes. Donde pone el ojo pone la bala, y ahora la bala dolerá mucho más. Caitlyn recibió un aumento al daño de su habilidad para todos sus grados. Esos one shots a nivel 3 les habrán a gloria. Estos no fueron los únicos campeones con buff. Zoe, Annie, Shen y Zoraka recibieron una mejora a sus habilidades, mientras que Darius, Jinx y Aurelion Sol ahora disfrutan de un buff a sus estadísticas generales. Las malas noticias son para Lucian y Vel'Kos, a quienes queremos mantener a Raya con un nerf a su daño y duración de habilidad respectivamente. La gran novedad para las sinergias en este parche es que ahora hay nuevos grados para el juego tardío que prometen hacerte sentir como maestro del universo. Experimenta con las nuevas composiciones de 9 unidades para espadachines, rebeldes y estrella oscura, de 8 unidades para hechiceros y de 6 unidades para infiltradores y protectores. En la mayoría de los casos necesitarás hacerte de una que otra espátula para reunir la sinergia, pero créeme, valdrá la pena. La luz se abre paso en la oscuridad del espacio con una mejora para los celestiales, quienes ahora serán más efectivos con sus curaciones en el juego medio y tardío. A los piratas espaciales poco les importa la luz, a menos que sea el destello de esas preciosas y codiciadas reliquias estelares. En esta versión aumenta su probabilidad de obtener objetos. Con este empujón, las composiciones de cuatro piratas podrían convertirse en una estrategia más viable. Finalmente, los cibernéticos sufrieron de una sobrecarga a sus circuitos y ahora tendrán que lidiar con una disminución a la bonificación de puntos de vida y daño de ataque en su grado 2. Todo sea por el balance del universo. Aunque haya ajustes menores a muchos objetos, aquí te contamos los tres principales. El primero es para Corazón de Hielo, cuya reducción de velocidad de ataque ahora es más efectiva. Esto te dará un mejor contrajuego cuando te enfrentes a campeones con ataques básicos devastadores. Con la notable modificación al cañón de fuego rápido, podrás potenciar tu rango. Maestro Yi, Kang, Plank o Fizz atacando cual campeón de distancia. ¡Qué clase de telequínesis espacial es esta! Finalmente, una debilitación que hará llorar a los mismísimos dioses. La lágrima de la diosa ahora otorga menos maná, lo cual impactará a todos los objetos que la utilizan como componente. Con este Nerf esperamos balancear un poco el poder de esas ultis de juego tardío que estaban devastando en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál de todos estos cambios te mueres por probar? ¿Has descubierto alguna estrategia que ni los desarrolladores tenían en mente? Cuéntanos qué te parecieron las nuevas galaxias y comparte tus mejores anécdotas de las nuevas energias de juego tardío. Hasta aquí mi reporte estelar del 10.8 y nos vemos en la próxima galaxia. ¡Gracias! ¡Gracias!